¡Azón, azón! 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 ¡Azón! 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 ¡Azón, azón! ¡Azón, azón! ¡Azón! ¡Azón, azón! ¡Azón, azón! ¡Azón, azón! ¡Azón, azón! ¡Azón, azón! ¡Azón, azón, azón! ¡Azón, azón! ¡Azón, azón! ¡Azón, azón, 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 por el llanto que lloro Por el pobre me despreciaste ¡Va! ¡Para ti no valgo nada! Eres un lloro más el oro Que el amor y que yo te daba Pero el recuerdo que lleva ¡Ve! Se no lo borra nada Música Pasa los ojos y la flor Que está escrito en el cielo Un hombre y el mío formados Por este día sin luceros Para que si alguien te quiere Sé Para que el mundo y tú sepan Que te amaría hasta que no era No te preocupes por mí No Necesito respuestas Música Que tiene tu mirada Que no puedo explicarme Díganme Porque miro en tus ojos Música Porque mi amiga querida Porque mi amiga querida Porque mi amiga querida Música 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 Si te hablo de amistad, a paso yo le he contado De tu corazón bueno Has guardado para mi un poquito de tu amor Nomás el final y el dolor Donde vino mi alivía, en la casa de su tía, nomás el día interno Donde nadie me quería, por lo pobre que vivía Donde tú se derrumbó Cuidados en su alejón Los cantos que yo tenía, y tanto que se creía Diré de lo que te lo Ahora todo es muy bonito Estamos muy parejitos Cuidados en su alejón Ya les puedo decir Que lo creo Paso y bajito Ya te dije que nomás hay uno de Dios Cuidados en su alejón Cuidados en su alejón Cuidados en su alejón Cuidados en su alejón Y si antes mucho tenía, y tanto que se creía Diré de lo que quedó Y si antes mungkin Lo voyez Cuidados en su alejón Ahora todo es muy bonito Y estamos muy parejitos Ya les puedo decir Que los veo pasajitos Si yo volviera igual de una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pedía yo a las nubes Que me ayudaran un mejor Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, cabrona, blanca, vuela Y a mi amor Me volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me pareciaré Música Fuimos felices juntos Y separarnos Música Fueron vestidos de hielo Sol y mar Música Música Solo te daron recuerdos Tristes, dulces y vallentanos Que posee un tinta Ampanas de amor Música 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 Dile a mi amor Música 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 Dile que ya no estará tan sola Música 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 Y ahí te crees Por el árbol, por la hermosura Por el árbol, por la hermosura Por el árbol, por la hermosura